La reconversión de industrias lácteas que va a destinar hasta 9 millones de dólares para financiar proyectos que apunten a mejorar la sustentabilidad de los tambos. Podrán presentarse todas las empresas que hayan procesado hasta 50 millones de litros de leche el año pasado. ¿Qué busca esta iniciativa? Bueno, por un lado incrementar la productividad y la competitividad de los tamberos y también sostener la mayor cantidad de fuentes laborales posibles. Así que para ampliar esta información recibimos ahora en la mesa a Walter Berri, subsecretario de Industria. Buenos días y bienvenido. Muchas gracias, buenos días y el gusto de estar nuevamente aquí. Bienvenido. Berri. Has hecho un resumen casi muy ajustado. Me lo ha facilitado la producción. Bueno, me has dejado sin letra. ¿Cómo? No. Muchas gracias entonces por habernos acompañado esta mañana. De hecho, la primera pregunta es tratar de profundizar un poco más en qué consiste este fondo de reconoción. En realidad todos sabemos que las industrias lácteas de pequeño y mediano porte están en dificultades ya desde hace mucho tiempo. Algunas de ellas incluido, inclusive han caído. Yo vengo de un departamento donde Pili era una industria emblemática y hace ya 5 años tuvo que cerrar. Las demás no están exentas de dificultades. Empresas también importantes del Uruguay, no las voy a nombrar, pero si es necesario lo hacemos, pero son marcas conocidas de góndola de cualquier supermercado del Uruguay. ¿Por qué? Bueno, porque el crecimiento del precio de la leche en polvo como un commodity ha elevado el precio de leche pagada al productor y eso ha encarecido a las industrias que se dedicaban a la quesería, lo cual ha hecho que desde el 2012 la tasa de crecimiento de la leche en polvo en muchos años superó a la remisión y por lo tanto implicaba que empezó a ganarle terreno a la producción de quesos. Y además hay dos momentos que creo que son importantes también. A partir del 2016 la tasa de retorno medida por Inale para los quesos de exportación ya era negativa. Y a partir del 2020 por el problema de la pandemia la tasa de retorno para los productos vendidos en el mercado también pasó a ser negativa, con lo cual la industria quesera estaba agudizando sus problemas. Había que dar una solución, el gobierno viene trabajando en esto con el Ministerio de Ganadería y con el Ministerio de Economía y nuestro ministerio desde hace ya muchos meses y a fin de año, noviembre aproximadamente, se remitió a este proyecto de ley que lo que hace es crear un fondo de reconversión precisamente. ¿Qué busca? Bueno, tratar de que esos proyectos que presentan las industrias son ventanillas, concursables, fondos concursables, es decir, no se le adjudica a uno solo, se le puede adjudicar a muchos, no se le tiene por qué adjudicar todo el proyecto, el monto puede adjudicarsele una parte del monto, allí hay 9 millones de dólares para otorgar, son créditos reintegrables, con una tasa preferencial, pero reintegrables, y lo que buscamos es que, bueno, corregir la falta de competitividad, las ineficiencias que tienen, la obsolescencia de sus maquinarias, el exceso de personal en muchos casos, pero para eso también se integró a la comisión un representante del Ministerio de Trabajo porque lo que se busca más que nada es que el proyecto haga viable a la empresa y no que deje trabajadores por el camino. ¿Hay entonces algún criterio preestablecido que reciba la empresa para definir cómo gastar la plata que se le da? Hay, hay un reglamento de otorgamiento que lo aprobamos en la comisión, la comisión la integra el MIEM, que la presido, que me toca a mí en este caso, ganadería, que está el subsecretario Bufa, economía y Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, que está el Director Nacional de Trabajo y el Subdirector. Todos tenemos un alterno técnico, obviamente, son los que evalúan. Dictamos un reglamento, ese reglamento establece las características de puntuación para otorgar el crédito y hay un puntaje, por ejemplo, para asociación entre empresas, que creemos que en muchos casos puede ser una solución. Por la lógica de la cooperación. Por la lógica de la cooperación y de la complementariedad de mercados y de infraestructuras, hay un ponderador para el mantenimiento de las fuentes de trabajo, que aquel proyecto que cumpla con el objetivo de ser un proyecto de viabilidad de esa empresa, que además mantenga fuentes de trabajo, es un proyecto que tiene un puntaje mayor. No tener acceso al crédito, que es el gran problema que hoy tienen esas empresas, están fuera del sistema financiero. Y en muchos casos, no solamente por la categorización bancaria, sino porque algunas tienen inclusive acuerdos con acreedores que no les permiten acceder a endeudamiento. Entonces, esas empresas tienen un puntaje mayor. La internacionalización también genera un puntaje diferencial. Hay una serie de ponderadores que la Comisión técnicamente tiene que analizar a la hora de otorgar el crédito. Lo que se abrió ahora fue la primer ventanilla, desde 30 días, porque había realmente una urgencia enorme, sobre todo de dos empresas, de las más grandes, de las pequeñas, de las más grandes, digamos, que además ya tenían proyectos en marcha y que necesitaban la financiación. Bueno, cierra el 30 de junio. Cuando se presenten, se analizarán y después se autorizan por la firma de los ministerios que intervienen en el caso. Un par de dudas por el desconocimiento del tema. El diagnóstico que usted hace es que hay un problema con los tamberos chicos y medianos en general, por eso van desapareciendo los pequeños productores y van quedando los grandes, pero aparte hay un problema específico con los tamberos que se dedican a la quesería. Sí, más que con los tamberos, con los productores, con las industrias. Ahí está. Las que están en dificultad son las industrias. Los tamberos pueden elegir a dónde remitir. Y evidentemente el aumento del precio de la remisión de leche impulsado por la leche en polvo, hace que se remita menos a las industrias queseras. Entonces tienen menos volúmenes de leche, que ese es uno de los problemas que tienen de estructura. Digamos, tienen capacidad ociosa y procesan muchas veces por debajo de su línea de flotación, digamos. Y la reconversión, más allá de los aspectos que conversaba sobre la pregunta de Ana, de los criterios que se ponderan, ¿hacia dónde es? ¿Es dentro de la misma industria o es una reconversión en líneas distintas de producción? ¿Cuál es la mirada del ministerio? Bueno, la diversificación de productos también está dentro de las posibilidades de reconversión. En la medida que el proyecto sea viable y haga que la empresa obtenga esa rentabilidad que hoy no tiene y la viabilice hacia el futuro, cualquier proyecto que se presente es analizado y mirado con buenos ojos. Básicamente son industrias que se han especializado en quesería, pero no necesariamente tenga que tener un solo producto. Lo ideal sería que se diversificaran, sí, no hay ninguna duda de eso. ¿Hay otros productos, más allá de la leche en polvo, digamos el de la industria láctea en general, que podrían darle mayores márgenes de rentabilidad? Podría. Hay muchas de ellas que se dedican, por ejemplo, a la leche fresca. Y permítanme explicar la otra parte, ella hablaba de 9 millones de dólares, es correcto el dato, pero después hay 3 millones de dólares que operan como subsidio directamente, es una ayuda que se le da, digamos así, por parte del Estado, para la devolución de impuestos indirectos, digamos. Es decir, opera como si la leche fresca tuviera IVA, por ejemplo, ellos no la tienen, entonces no pueden descontarlo. ¿Y ese subsidio estaría destinado al mismo público objetivo? A las mismas industrias, con las mismas remisiones de leche. Allí hay un aporte que no es muy grande, obviamente, para cada industria, las que se han presentado andan en el entorno de los 250.000 dólares por el año 2022, el ejercicio 2022, que es el que ya está cerrado, y lo mismo se va a hacer en el 2023 y 2024, los ejercicios fiscales, digamos. Y ese es un subsidio directamente de 3 millones de dólares, por eso el fondo en su conjunto tiene 12 millones de dólares. Cambiamos de tema, si le parece. Recién estábamos viendo algunas repercusiones que tuvo la entrevista de Carolina H aquí el lunes en Desayunos Informales, donde se refirió a algunos detalles del caso Marcet y comprometida, de alguna manera, a los ministerios del interior y de relaciones exteriores. ¿Qué valoración hace de las declaraciones de H? Yo lamento tener que decirte que no las hago, no me gustaría entrar en el tema ese, porque en realidad no es de mi ministerio, no creo que ayude al Poder Ejecutivo dar opiniones que no aportarían nada, no sumarían, seguramente todos tenemos opinión, porque somos seres pensantes y actores políticos, pero me parece que es un tema que se dilucidó en otros ámbitos, creo que el Poder Ejecutivo explicó en el Parlamento lo que tenía que explicar, hay posiciones encontradas, evidentemente, pero la verdad me gustaría, por respeto a la función, al cargo que ocupo, no sumaría mi opinión a esto de ayudar a que las cosas se resuelvan. Sin embargo, vinculado con H y no en este tema, hay otro tema, ¿no? Ese sí. Hay otro tema que es la presentación de la registración, el registro de la agrupación, perdón, vamos a Uruguay nuevamente en la Comisión de Asuntos Electorales, y por ahora se ha tratado muy por encima el asunto, pero hay como una intención, por lo menos de quienes están cerca de Pedro Bordaberri, de que su candidatura vuelva a estar sobre la mesa, y entonces en ese sentido quiero saber cuánto ha avanzado el asunto. A ver, con mucho gusto. En realidad lo que hay es unas normativas electorales que obligan a los partidos políticos o sea, las agrupaciones de los partidos políticos a cumplir determinadas normas, o de lo contrario, pierde el derecho que tenía sobre nombres o números para identificar las listas de votación. Acá lo que hay es una renovación, como se hizo tantas veces, de una vieja agrupación que era Vamos Uruguay, la cual formamos junto a Bordaberri, tanto Carolina H como yo, como otros tantos dirigentes, Germán Coutinho, Germán Cardoso, pero le puedo nombrar muchísimos más, y que año, periodo tras periodo, renovábamos e integrábamos su comité ejecutivo, algunos una vez sí, otra vez no, pero siempre estábamos. Lo que ha ocurrido aquí es una renovación de eso, pero no implica que eso vaya a terminar siendo una reaparición de Bordaberri. Pero usted ha dicho, si no me equivoco, en Radio Universal, que usted creía que... No, son todos indicios para llegar a que eso ocurra, pero repito, eso no es lo que Bordaberri nos ha transmitido con franqueza. Yo creo que es una decisión que está tomando en su fuero más íntimo y que algunos queremos, con más fuerza que otros, que vuelva. Pero no está definido el tema. ¿Y qué es lo que él les ha transmitido directamente a ustedes? No mucha cosa sobre eso. Sabemos que lo está pensando, que lo está analizando. Seguramente el no dar un no es un indicio de que el sí puede ser posible, porque si fuera un no ya lo hubiera dicho. Pensando y analizando, es lo mismo. No lo ha hecho, por lo tanto, todos tenemos expectativas. El renovar la agrupación, además de ser un trámite electoral, bueno, es una posibilidad. Es una expectativa, sería realmente removedor para el Partido Colorado que Pedro volviera a la actividad política. Hoy el partido tiene dos grandes corrientes, una es vallista, la otra es Ciudadanos. Entonces, parece claro que Ciudadanos repele la vuelta de Pedro y va a tener su propia candidatura. Y parece claro que en vallistas, quienes estamos en vallistas, lo vemos con agrado la posibilidad de apoyarlo como sector a Pedro Bordaber. ¿Por qué repele? ¿Por qué esa palabra? Porque lo han dicho públicamente que ellos van a tener su propia candidatura. E inclusive ahora vinculado a este tema que usted me preguntaba antes, con Pedro, cosa que creo que no es correcta, pero que de alguna manera muestra una intencionalidad de mezclar algunas cosas. Pero repito, parece claro que Ciudadanos va a tener su propia candidatura y una o dos, no sé cuál será, es una decisión de ellos, yo no integro Ciudadanos. Y parece claro que vallistas tiene una actitud más amistosa hacia la vuelta de Pedro. Seguramente por muchos de nosotros que integramos Vamos Uruguay y que hoy estamos junto a Sanguinetti y Tabareviera. De todas formas, no es tan obvia esa afinidad, porque es verdad, en vallistas hay muchos que integraron Vamos Uruguay, de la misma forma que en Ciudadanos también lo había. El caso de H es bien claro. Ahora, la última instancia electoral en la cual Pedro Bordaber se presenta como candidato no terminó del todo bien en la relación Vamos Uruguay, lo que hoy es vallistas, pensando en la 15, pensando en lo que era el foro vallista, el sanguinetismo. ¿No? Recuerden que hubo toda esa discusión a propósito de la fórmula, donde Bordaberri llevó a Coutinho en la fórmula, relegó... Ah, usted está hablando de la elección de... La última que él fue candidato a la presidencia. De 2014. Exacto. Bueno, pero creo que ya es bastante pasado, porque estamos hablando de que ya pasó una elección en el medio. Pensé que me iba a referir a que... Bueno, también, se le cerraron las puertas. Se le cerraron la lista al Senado, sí, esa fue una decisión del candidato en aquel momento acordada, obviamente, de Talvi y de Sanguinetti. Pero bueno, creo que también son cosas superadas, la política tiene esas cosas que hay que ir superando. Creo que hoy, yo me afilio a la tesis Coutinho, como le digo yo, de que vallistas, si vuelve Bordaberri, deberíamos apoyarlo como sector y que sea nuestro candidato, y si no vuelve Bordaberri, tendríamos que tener como candidato a Tabarri Viera. Pero es la posición que sostengo y que mantengo, y particularmente me gustaría y desearía que vuelva Bordaberri, y trabajaría para eso. Pero bueno, no es una decisión mía, es una decisión de él, que seguramente la dará pública en algún tiempo más. Creo que también la ansiedad nos gana a todos, a ustedes y a mí, y a nosotros. Pero Pedro en realidad no tiene urgencia en anunciar su candidatura y creo que no es bueno que lo haga. Pero usted decía, cuando hablaba de indicios, me imagino que para usted no es lo mismo armar su estructura. No, no es lo mismo. Si está Pedro, así que está. No es lo mismo, obviamente. Para el partido no es lo mismo. Yo le preguntaba anteriormente su valoración sobre la reaparición mediática de Carolina H. en realidad porque me gustaría conocer cuál es su opinión sobre si es conveniente o inconveniente que considerando todo este capítulo Marcet y la actuación de H en este episodio, ve conveniente que los acompañe en la estructura partidaria de ustedes. Yo lo veo conveniente, sí. Yo creo que Carolina ha tenido una actuación que puede tener errores como la que tenemos todos, pero lejos de pensar que tenga alguna intencionalidad que la lleve a tener que alejarse de esto. Al contrario, ella ha reaparecido. Creo que el haber firmado, como firmé yo, esta solicitud para volver a reconocer el sector le ha dado esta visibilidad que le ha permitido a ustedes en la entrevista muy larga del lunes, que la vi. Muy larga lo dice, le pareció excesivamente larga. No, no, me pareció muy buena. Muy larga, quiero decir, me pareció muy buena además. Muy buena entrevista, pero que le permitió a ella dar su versión de los hechos. Yo no voy a opinar sobre de qué lado está la verdad o la razón, pero digo, yo creo que eso demuestra que ella quiere volver a la escena política y creo que le hace bien al partido, creo que es una dirigente valiosa que ha dado la cara y ha demostrado que no tiene nada que ocultar y que bueno, sí, sus declaraciones son polémicas, bueno, sí, no hay ninguna duda, yo ahí no voy a entrar porque no quiero perjudicar. Yo no quiero que entre, pero cuando usted dice que quiere que vuelva Bordaberri, Bordaberri ha jugado muy fuerte en este episodio. Ha jugado muy fuerte, ha opinado sobre la actuación de H. Y ha involucrado, no solo de H, sino del presidente de la República, porque cuando él dice en esas columnas en el diario del país que la echan a Carolina H porque es mujer y se está encubriendo que mintió Agustillo y no lo echan, eso es una cuestión muy grave del presidente de la República. No, cuando vuelva Bordaberri capaz que lo puede evaluar, pero sí, lo recuerdo, lo leí en la columna. ¿Estás de acuerdo con Pedro? No te enojes, no voy a responder. Entiendo que no quiere responder justamente por las cosas que dice Bordaberri, porque forma parte de una agrupación con H y en definitiva suscribir a lo que están diciendo quienes ahora formarían parte según sus expectativas de su grupo político, tienen una mirada muy crítica sobre el gobierno que usted está integrando en este momento. Yo creo que no hay una mirada crítica. Yo creo que hay de parte de Bordaberri. ¿Y que el presidente echa al eslabor más débil porque es mujer más crítico? Está bien, yo repito, eso es la opinión de Pedro, yo no voy a opinar sobre eso. Lo que me parece que no es que tenga una visión crítica del gobierno, creo que si hay alguien a favor de la coalición y que le suma a la coalición y que ayudaría muchísimo a que la coalición vuelva a ganar, es Bordaberri. ¿Quiere que le recuerde otras columnas? No, 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 recuerde, las conozco a todas. Es un gran columnista. Totalmente. Es un gran político, es un gran... Escribe muy bien, habla muy bien, fue un gran senador, fue un gran ministro, digo, tiene todas las condiciones, por lo tanto... En esas columnas, por ejemplo, ha establecido paralelismos muy interesantes entre Cabildo Abierto y el kirchnerismo, por ejemplo. Sí, 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 sí. También llamó... Son filosas las columnas. También llamó a votar, a incitar al Partido Colorado a no votar la reforma jubilatoria, entre otras cosas, como que me apesa la coalición. Bueno, así yo tengo un matiz de interpretación. Lo que se posiciona es en decir, bueno, si le llevamos todo esto a Cabildo, no sé lo que acordamos. El argumento está... No deberíamos votar en estas condiciones porque eso fue lo que dijeron y después no cumplieron. Y pidieron otras cosas. No que no estaba de acuerdo con votar la reforma. Yo creo que era demostrado un perfil crítico en aquellas cosas que entiende que el gobierno se ha equivocado. Y me parece natural de alguien que integra a un partido diferente, a pesar de que estamos en la coalición. Y que juega libre. Y que juega libre por no tener responsabilidades. A diferencia de Marrientes. Exactamente, gracias. Está bastante incómodo. Gracias. Aprovechando su experiencia como parlamentario también, ¿usted no se sorprendió luego de las cosas que se dijeron en el Parlamento en aquella interpelación cuando se conocen los chats? Sí, todo sorprendió. Todo es un tema muy delicado. Pero también me quedé con la sensación de que se había aclarado todo de parte del gobierno. Si bien puede haber habido alguna desinteligencia hacia la interna, creo que al final quedó claro que el pasaporte fue dado en el marco de la ley y las reglamentaciones vigentes. Pero parecía que no era necesario ocultar la información que se terminó conociendo después, entonces. Yo no sé si se terminó ocultando la información. Pero si lo sorprendió, ¿quiere decir que lo que se dijo...? No, me sorprendió todo lo que fue el otorgamiento del pasaporte. No se olvide que yo no estoy en ese ministerio ni cerca de esos temas. Estoy como ustedes. Muchas veces nos enteramos por otro lado. Mucho más en un tema de una embajada tan lejos. No lo conocíamos, sinceramente, salvo cuando empezó a salir públicamente. Muy bien. Walter Albarri, subsecretario de Industria, gracias por venir. A ustedes. Gracias por su gusto siempre. Muchas gracias. Bien, seguimos con otra.